Los fantasmas no son las únicas entidades misteriosas que habitan dentro de los corredores de los hospitales. El usuario de TikTok llamado King Mysterious compartió este escalofriante video grabado en uno de esos corredores. Al final de este podemos ver una misteriosa figura que aparece luciendo una bata médica. Seguidamente, otra figura que parece arrastrarse pasa en la dirección contraria, pareciera una especie de cocodrilo o algo parecido. Hasta ahora no se sabe con exactitud qué es lo que sucede en este lugar. Lo que sí es seguro es que este hospital alberga mucho más que fantasmas, pacientes y médicos. Cuando este usuario de TikTok llamado Wandering Soul Paranormal escuchó de boca de su hija que la abuela la visitaba, decidió poner una cámara en su habitación para que grabara toda la noche y de esta manera poder averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Estas imágenes fueron captadas cerca de las 11 pm. Estas imágenes fueron captadas cerca de las 11 pm. Y en un punto la cámara se mueve gentilmente. El video tiene unos 2 minutos de duración y durante ese tiempo se pueden escuchar una o dos voces más que hablan. Además una sombra también parece moverse del lado izquierdo de la toma. Eventualmente la chica se acuesta para volver a dormir, pero aún así continúa hablando con alguien. Por otro lado, puede que solo esté hablando con el peluche que está sosteniendo en la mano. Pero por otro lado, muchas personas en los comentarios afirman que ellos pueden escuchar una segunda voz que habla con la niña. Algunos incluso dicen que han tenido experiencias similares con sus propios hijos. Quizá hay abuelos que cuidan de sus nietos después de pasar por el más allá. El usuario de YouTube, King Tengu, publicó este video de lo que él cree que es un fantasma en el lugar de trabajo de su madre. Lo más escalofriante es que cuando la persona entra al elevador, aún se puede escuchar ese lamento, pero mal dejano. El usuario de YouTube, King Tengu, publicó este video de su madre. Definitivamente, no podemos negar que las imágenes son espeluznantes. Sin embargo, puede que se trate de otro trabajador que está tratando de asustar a esa persona. Fantasma o no, la verdad es que a esa persona se le hará difícil no querer salir temprano del trabajo después de esto. Estas imágenes fueron publicadas por el youtuber OjosDebajoDeLaCama y originalmente fue publicado por el usuario de TikTok, PGStories. Esta escalofriante criatura fue captada en cámara dentro de un estacionamiento. La criatura luce como un elfo doméstico o un Sméagol, personaje visto en la saga de Harry Potter, criaturas domésticas que hacían los oficios del hogar. Su piel como puedes ver es pálida y su postura es encorvada, cabeza calva y su estatura es pequeña con brazos largos. La criatura pasa corriendo en frente de la cámara para luego esconderse debajo de uno de los coches vecinos. Claramente quiere huir de la vista de todas las personas. Obviamente no se puede asegurar que las imágenes sean reales, pero si se trata de animación por ordenador, hay que confirmar que se trata de un excelente trabajo. Este video tiene muchos usuarios de TikTok completamente anonadados. Esta misteriosa criatura fue captada en cámara y debemos decir que es toda una rareza. Personalmente a mi me resulta muy difícil decir que es. A la distancia la figura es pequeña y peluda con rostro pálido. Apenas ve el vehículo de donde la graban empieza a correr rápidamente hacia el interior del bosque, logrando dejar confundido a la persona que la está filmando. Los usuarios de TikTok tienen varias teorías. Algunos dicen que se trata de un zorrillo, pero hasta ahora no se ha podido comprobar que es esta criatura o si las imágenes muestran algo real o algo editado. El youtuber Mel3385 se despertó con un fuerte golpe dentro de su habitación de hotel. Y esto fue lo que encontró. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está? Hola. ¡Gracias. ¡Gracias. Cuando se levanta a investigar, encuentra el lavamanos abierto, pero como si esto no fuera lo suficientemente escalofriante, cuando regresa a la habitación la lámpara del techo empieza a balancearse de un lado a otro. Espero que después de esto la mujer haya dejado una queja en el hotel diciendo que el portergués que vive en este lugar no deja descansar a los huéspedes por las noches. Estas imágenes fueron captadas a medianoche dentro de una granja familiar. Esta escalofriante figura tiene a todos muertos del miedo. De acuerdo al usuario de Reddit, Clayton Tamu, la novia de su primo vive sola en este lugar. En el video se puede ver una figura semitransparente de pie al borde de un campo, que parece caminar o moverse de alguna manera. Algunas personas en los comentarios piensan que puede ser una banshee, otros que solo se trata de un fantasma. Sin embargo, hay espectadores que creen que solo se trata de una telaraña o simplemente niebla. Al ver las imágenes con atención, pareciera que ese fuera el caso, pero si fueran la persona que está viviendo aquí y vieras esto, probablemente entrarías en pánico. Esta es la casa más embrujada que el youtuber CiscrazyCrossRot ha visitado, y en ella habita un fantasma de un hombre apodado Doomsday Daniel, pero antes de ver al fantasma ellos escuchan el grito de una mujer. Luego uno de los miembros se lastima, y a medida que siguen explorando logran escuchar un siseo muy amenazante. Más tarde reciben otra advertencia cuando escuchan una voz que dice fuera. Puede que se trate del espíritu de Daniel, pues considerando lo que sucede después, pareciera que esta entidad se estuviera tornando agresiva. Al final logran presenciar más actividad ante sus propios ojos. El espíritu de Doomsday Daniel les vuelve a dar una advertencia, en esta oportunidad escuchan. Y el terror no se detiene una vez que están fuera. Al parecer logran ver algo en una de las ventanas, y por alguna razón, estando allí reciben otra advertencia. Cuando salen por segunda vez de la casa, logran ver algo en la ventana nuevamente. Y segundos después logran escuchar más gritos, pero no pueden entender lo que ellos dicen. Cuando revisan la parte de abajo de la casa, algo parece que está riéndose de ellos. Parece que esta entidad tiene un buen sentido del humor. Las imágenes siguientes fueron publicadas en Reddit por Haunting The Haunted. Este redditor escribió lo siguiente. Niña fantasma, una niña de 10 años es enterrada dentro de este mausoleo en Luisiana. Este es el lugar más espeluznante en el que hemos estado. Teníamos tres cámaras captando tres lugares diferentes. Y esto es lo que pudimos grabar. Muchas gracias. Para la semana a nuestroама, una semana pasada mientras debemos grabar el republicanismo de la거나. En la grabación se puede escuchar lo que parece ser una niña corriendo y no había forma de que alguien pasara desapercibido ya que había tres cámaras que tenían cubierto todo el lugar, hubo muchas preguntas interesantes acerca de este video en los comentarios. Esta criatura no parece de este mundo, publicado por el usuario de TikTok MrOlusions, sea lo que sea este ser, aún no se conoce su procedencia. La figura de piel pálida tiene su cuerpo humanoide, sus pies tienen como pezuñas y sus extremidades lucen mucho más delgadas que su torso. Seguidamente la figura levanta su cabeza, sus ojos brillan en forma amenazante y miran directamente hacia la cámara, de repente la figura se abalanza hacia el cámara y en ese momento el video termina de manera abrupta. El youtuber llamado Al Capone y su amigo deciden regresar a un cementerio embrujado con el fin de captar eventos paranormales. Una figura fantasmal parece mirar desde lo más profundo de la oscuridad, una toma más iluminada nos permite divisar mejor a esta entidad. Definitivamente cualquier figura con forma humana debe ser algo aterrador de ver si estamos en un lugar así durante la noche, sin embargo no podemos dejar de lado si se trata de una estatua. El chigo camina al lado de una de las estatuas blancas al menos hasta en una ocasión durante su exploración, esto nos hace preguntarnos si la figura es realmente una entidad o alguna de las estatuas dentro de este cementerio, pero parece que de momento no lo sabremos. Esta investigación paranormal parece mostrar una entidad muy extraña, las imágenes fueron publicadas en youtube por Amitav Paranormal, los dispositivos del equipo paranormal son activados por algo que no se logra ver. Poco tiempo después, más dispositivos son activados. Hay algo en la habitación y no parece ser un buen augurio para este equipo. sea lo que sea que habite allí, se pone cada vez más ruidoso. Finalmente, la entidad decide mostrarse justo al pie de las escaleras. Algo misterioso parece arrastrarse por este campo y parece que su aspecto es muy aterrador. Las imágenes fueron publicadas por el usuario de tiktok Creepy015. Esta cosa parece tener rasgos humanos, pero definitivamente el sonido que hace el parece no lo es. Pareciera que se tratara de alguna criatura parecida a un Skynwalker, sin embargo, sin poder tener una imagen más clara de lo que es esta criatura, su procedencia seguirá siendo un completo misterio. Este video tiene muchas cosas escalofriantes. Las imágenes fueron publicadas en YouTube por ND en 2016 y fueron captadas en el año 2006 en Monterrey, México. Desde el año 2004 muchos en Monterrey han reportado avistamientos de una bruja en el cielo. Algunos de esos avistamientos incluso han sido reportados por policías. Algunos agentes reportaron haber tenido un encuentro con una criatura con cuerpo de pájaro, rostro deforme y ojos rojos o negros. Cuando este video fue dado a conocer parecía confirmar todos esos avistamientos. En el se puede ver a una figura volando por el cielo y pareciera estar subida alguna clase de soporte parecido a una escoba. El video original tiene una duración de más de dos minutos y pasa por varias montañas antes de perderse de vista. Definitivamente, este video es fascinante ya que hay algo en el que nos dice que puede que sea auténtico. Joshua siente que debe irse de su ciudad debido a los espíritus que parecen habitar dentro de su casa. Las imágenes fueron publicadas en Reddit por Disaster News, en ellas podemos ver varias series de videos que fueron publicados originalmente por el usuario de TikTok, Joshua Worley. En este primer video se puede ver como esta entidad no deja que Joshua logre conciliar el sueño moviendo los objetos que están puestos sobre una de las mesas. Esto es solo una muestra ya que el resto del video es lo que te hará no poder conciliar el sueño por la noche. Esta entidad es tan activa que no le parece importar que haya alguien presente cuando hace sus movimientos. A la vista del hombre, mueve persianas, sillas, mesas y otros objetos. Arroja cosas al suelo en repetidas ocasiones. Sin duda, este hombre vive en uno de los lugares más embrujados que han sido registrados y publicados en TikTok. Er videos. Y. 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 Gracias.